A pedido del diputado liberal Víctor Ríos, se postergó por 30 días el tratamiento del proyecto de ley que modifica algunos artículos de la ley que establece el Estatuto del Futbolista Profesional. El presidente de Futbolistas Paraguay, Rogelio Delgado, cuestionó algunos artículos del proyecto de ley porque atenta contra los intereses del futbolista. La ley del futbolista profesional quieren promulgarlo sin ninguna intervención del futbolista, eso no se da en ninguna otra actividad. Otro, los futbolistas no tienen un seguro médico y de riesgo, se prorroga unilateralmente el contrato y el jugador no tiene una libertad de contratación. Y se le rescinde el contrato en cualquier momento del año cuando el jugador no tiene ninguna posibilidad de ir a trabajar a contratar en otro lado. El diputado Oscar Tuma planteó la postergación del proyecto de ley solo por 15 días, sin embargo su propuesta no corrió. El diputado Colorado negó ser el responsable del proyecto de ley en connivencia con el empresario Francisco Campo. Este no es ningún proyecto de Ocampo ni un proyecto de Oscar Tuma, este es un proyecto de la Asociación Paraguaya de Fútbol y de sus 12 clubes con lo de la intermedia. Sin embargo, el presidente de los futbolistas se ratificó en acusar al empresario Francisco Campo de ser el mentor del proyecto. Aprovechador como empresario, entre comillas, de futbolista fue Francisco Campo siempre, o sea, y es el proyecto de él el que está corriendo. El presidente de los futbolistas afirmó que a partir de ahora acercarán sus inquietudes a los diputados para trabajar en las modificaciones del proyecto de ley. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.